Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un tripié, ya es el último tripié que hago porque en mi canal ya tengo varios tripiés pero esto es a petición de un suscriptor que me comentó que había revisado varios canales y no le había convencido ningún tripié y que si podía yo realizar algún tripié de madera que él pudiera realizar en su casa pero que fuera funcional y que tuviera las mismas funciones que un tripié de los que venden en las tiendas Bueno, para empezar vamos a necesitar cortar un triángulo que en las partes largas tenga 10 centímetros y en la parte corta tenga 3 centímetros y al centro le vamos a perforar un hoyo con esta broca que es de 25.4 milímetros para insertarle un palo aquí en la parte del medio Después vamos a ponerle aquí una tuerca de inserción de un cuarto para lo cual vas a tener que taladrar primero un hoyo aquí que salga hasta esta parte nada más que cruce esta parte Si no quieres ocupar tuerca de inserción, como los tornillos que vas a usar son de un cuarto con que taladres un hoyo de 7 treinta y dosavos ahí puedes ir metiendo a presión el tornillo y el mismo tornillo va a ser la rosca dentro de la madera y te va a funcionar igual También vas a necesitar 4 piezas como esta que mida 5 centímetros por 5 centímetros y le vamos también a taladrar el hoyo en la parte de en medio para que pueda entrar el palo también Ya que tenga las 4 piezas, lo que vas a hacer con estas piezas es que vas a pegar 2 así de esta manera para que quede más ancho Bueno, también vamos a necesitar una pieza que mida 5 por 5 y le vas a taladrar aquí un hoyo exactamente al centro que cruce toda la pieza, que salga completamente del otro lado Ok Y a esta pieza le vas a pegar las otras dos piezas que cortamos de 5 por 5 que le habíamos hecho el hoyo también acá Bueno, ya que quedó pegada así de esta manera a la pieza de hasta abajo le vas a hacer un hoyo en medio para ponerle una tuerca de inserción de un cuarto También vamos a necesitar 2 piezas de 7 de largo por 5 de ancho En una de ellas vas a medir 1 centímetro de abajo para arriba y a la mitad le vas a hacer un hoyo con la broca de un cuarto Luego, de arriba para abajo vas a medir 2 centímetros y le vas a quitar esta parte para que quede así y en esta parte le vas a hacer un hoyo con la broca de un cuarto y lo vas a redondear porque esto va a funcionar como bisagra al momento de armar el tripié Aquí al frente le vas a hacer un hoyo en diagonal hacia arriba que no pase de un centímetro de profundidad para poderle poner aquí lo que viene siendo la manija y en la otra pieza de 7 por 5 vas a hacer lo mismo 2 centímetros de arriba para abajo le quitas esta parte aquí le haces también su hoyo con la broca de un cuarto y lo redondeas y al centro le vas a hacer un hoyo también que cruce para la manija vas a necesitar una tabla de 7 de largo por 2.5 centímetros de ancho de este lado le vas a hacer la salida de un cuarto con la broca de un cuarto y aquí le va a hacer un hoyo más grande en la parte de atrás para que puedas meter un tornillo que funcione como la manija se va a meter así y por aquí sale el tornillo para las patas del tripié para la parte de arriba vas a necesitar 3 palos como este que mide 50 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y le vamos a hacer un corte en la parte superior a 15 grados aquí en diagonal y aquí abajo queda normal bueno aquí en la parte donde está los 15 grados le vamos a poner en la parte de atrás una bisagra una pequeña bisagra y en la parte de abajo vamos a hacer un hoyo de un cuarto de acá para acá vas a medir 5 centímetros y lo vas a hacer aquí al centro y le vas a pegar una pieza de madera que mide 3 centímetros por 2 centímetros para pegar esta pieza vas a medir de esta parte para abajo vas a medir un centímetro y para lo que sería la extensión de las patas la parte de abajo vas a necesitar 3 palos que midan 42 centímetros de largo por 2.50 de ancho y vas a medir 2 centímetros de acá para acá para hacer la perforación de un cuarto bueno ya que tenemos todas nuestras partes cortadas y lijadas vamos a empezar a ensamblarlo vamos a agarrar estas dos partes así y las vamos a colocar así después vamos a tomar esta pieza y la vamos a poner aquí abajo con la tuerca de inserción viendo hacia afuera y le vas a poner la manija en esta parte ahí está y en la parte de aquí arriba donde está este hoyo vamos a ponerle este tornillo para que salga aquí en la parte de arriba esta parte y aquí es en donde se ponen las cámaras o los celulares bueno ahora vamos a comparar las piezas que hicimos con las de un tripié de fábrica aquí en la parte de arriba tenemos el tornillo para poner las cámaras o los celulares aquí también en la parte de arriba tenemos el tornillo luego esta pieza se mueve en este sentido y aquí en frente tiene su ajuste esta pieza se mueve en este sentido también y aquí tiene su ajuste bueno luego esta parte se mueve para arriba y para abajo así ok esa parte en la que nosotros hicimos se mueve también para abajo y para arriba ahí está luego aquí tiene el hoyo para entrar en el tubo aquí tenemos el hoyo para que entre también ahí el palo y tiene su ajuste aquí este tiene su ajuste acá ok luego tiene la manija esta manija y aquí tiene su manija bueno funciona exactamente igual que el de fábrica bueno ahora para armar lo que vendría siendo el cuerpo del repié o las patas vamos a agarrar el triángulo que habíamos hecho y le vamos a atornillar las patas ok ahí ya quedó con las patas atornilladas ahorita lo que vamos a hacer es ponerle la extensión de las patas ahí ya quedó con la extensión de las patas bueno ahora el palo lo vamos a meter aquí y le vamos a poner su tornillo ahí ya quedó fijo y ahora lo vamos a meter aquí en el tripié y le vamos a meter también su tornillo bueno este tornillo que le pusimos aquí es para poder realizar los ajustes de altura lo queremos más arriba más abajo como lo queramos con este hacemos los ajustes y bueno ahí ya tenemos los dos tripiés con el celular y los dos alcanzan una altura similar bueno y aquí obviamente pues de las diferencias que podemos ver es que el tripié de fábrica se baja mecánicamente con esta perilla y el nuestro se bajaría manualmente moviendo este tornillo pero pues en todo lo demás viene siendo prácticamente igual aquí está con esta se gira esta se gira ya hemos visto las similitudes este se mueve acá se mueve acá bueno y eso es todo si te gustó dale like suscríbete y muchas gracias 2 6 5 6 7 7 6 Gracias.